Después de una gran campaña durante este 2019, el equipo seniors del Club Social y Deportivo de Villa General Vigrano disputó la final con Atlético Río Tercero, uno de los equipos fuertes de la liga. No pudo, fue 2 a 0 en su cancha y 0 a 2 en Río Tercero, el último sábado. No obstante, esto no quita la excelente campaña en un torneo muy exigente con más de 20 participantes. Desde acá, las felicitaciones al plantel que coronó un gran año. ¡Gracias!